Hola Coco Dive Casi no me gusta encargar cosas de De otros que no sea Weavers Pero pues Weavers no tiene esto Que encargué y lo encargué en esa página Que se llama Coco Dive Es la primera vez que encargo Y pues llegó bien Todo perfecto Lo encargué hace mucho Pero como era pre-order Porque acaban de salir Creo que ayer, antier Y pues me lo acaban de mandar y llegó Y pues bueno, hasta ahorita mi experiencia Ha sido buena, hay que abrirlo para ver Como viene por dentro, bueno, soy bien emocionada Porque la primera vez Que salió, no lo pude Comprar, bueno, más bien No lo quise comprar porque estaba Caro Y Y pues no lo compré, pero luego Cuando ya vi que todo lo tenían Bueno, no, ya cuando vi Como los Unboxing, cuando la gente lo abrió Lo enseñó en YouTube, en videos Ay, estaba tan hermoso Que me arrepentí tanto Y dije, ¿por qué no lo compré? Así que cuando dijeron que lo iban a volver a sacar Dije, ahora sí, la compro Y pues ya el precio no estaba tan caro Así que sí me animé Y lo compré Y acabo de llegar Y así que vamos a ver Ay, lo voy a... Ay, ay Qué emoción Qué emoción Ahí está Vamos a abrir Vamos a quitar la caja de aquí Y esto de aquí Y vamos a ponerlo aquí ¡Tatán! ¿Qué? ¡Sí! Miren qué precioso Cuando comencé a ver Todos los Los que estaban enseñando Su revista cuando lo compraron Ay, me arrepentí tanto Y dije, lo que tengo que tener Pero en eBay Los estaban revendiendo Y era ridículo El precio Ridículo Como hasta 200 dólares Dije, están pero sí bien locos ¡Ay! Miren eso Es el mismo que... Ay, Dios Me voy a ahogar Espérame Ay, me la emoción Me oqué Por eso me hice La cobija De este Porque Es que es hermoso Miren qué hermoso No lo puedo creer ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué emoción! Ok Vamos a abrirlo Ay, no lo puedo creer No lo puedo creer Mi papá De seguro Va a mirar este video Y nomás va a decir ¡Ay! Mi hija ¡Ay! ¡Sorry, papá! ¡Sorry, mamá! Pero tienen una hija Que ha vivido Sin preocupaciones Ok Aquí está ¡Ay! Miren lo grueso ¿Qué es esto? ¡Ay! Es hermoso Ok, ok ¿Qué? Ok Ok ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ok ¡Ay! No puedo con tanta emoción Les juro que mi corazón ¡Ay! Ahí está Recio, 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 recio Ok ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, no! ¡No! Tengo que ver esto En cámara le... ¡Ay, no! Ok, ya Ok, no voy a poder enseñarles todo Porque voy a tardar una hora este video Y va a ser aburrido Nomás oyendo mis voces de ¡Ay, eh! ¡Ay, no! ¡Qué bello! ¡Ay, no! Pero qué hermoso, ¿verdad? BTS goes on ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, perdón! Love yourself ¡Ay! ¡No, no! ¡Ay, Dios santo! No sé qué más decir Miren Muero con una foto Y revivo con la otra Ven, mi vida Morí Reviví ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ay, qué bonito! Este es el de Connect BTS, creo Una obra de acta Y te quisieron No sé, no me acuerdo en dónde ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Joby! ¡Ay, Dios hermoso! ¡Chuy! ¿Eres el novio de mi amiga? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, mira, ya salió Jungkook Y luego mi mamá Está mi hermana Si no enseña una foto De Yoongi De Yoongi ¡Chungook! ¿Dónde está Jungkook-a? Ok, aquí está Aquí está, sister Mmm, Jungkook, Jungkook ¡Jongook, Jungkook! Libi Ok No está con eso ¡Ay, mi corazón no puede más! Ok, vamos a abrir este BTS, Gods On Con cuidado Con cuidado Holiday BTS Es cuando Es cuando salió Esto era Navidad ¡Uy! ¡Miren qué hermosa! Esta foto también me gustó mucho Esta ¡Ay, qué hermosa! Están Toros ¡Toros, toros! ¡Toros, toros! ¡Toros, toros! ¡Yiii! 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 ¡Qué bello! Ok Vamos a poner esto para acá Vamos a abrir este Con cuidadito Es una holográfica Es una holográfica Marzo Abril ¿Qué? ¿Serán los dos? Abril Mayo ¡Ay, qué bonito! Junio Mi cumpleaños Julio Agosto Septiembre ¡Ay, octubre! ¡Hola! Noviembre Y diciembre Enero ¡Ay, estoy suspirando! Vamos a abrir los photocards ¡Ya! Mira, nos manda hermosura Y el de atrás dice Jimmy Deacon ¡Ah! Hermoso Precioso Ok Photocards A ver si por último Viene un llavero Vamos a sacarlo Ok, ya está ¡Ay, es muy bonito! Viene con ropa La traje negro Y con su ropa de blanco Está como de este tamaño Está bonito No está ni chiquito Ni muy grande Tiene un plástico protector Ahorita no se lo voy a quitar Por atrás también tiene el plástico protector Pero es normal blanco Llaveros doradito Llaverito ¡Ay, qué bonito! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Ay! ¡Tiqui, tiqui! ¡Ay! Pues bueno, amigos ¡Qué emoción tengo! ¡Ay, qué emoción! Ahorita lo voy a ver todo Completito otra vez el libro Y pues ¡Ay, mi corazón! Cálmate ¡Ay! Gracias por el video, amigos ¡Bye, bye! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Bye, bye, papá! ¡Ay, excuse me!